...los sectores concentrados de la economía. Si está la gente acá y están las energéticas acá, aumenta la luz. Si está la gente acá y están las empresas de gas, aumenta el gas. Y así constantemente viene decidiendo. Cada vez que tiene optar, le da la razón a los sectores concentrados de la economía porque la sociedad no se dio cuenta que durante 12 años vivió una realidad que no existía. Que la comida que morfó durante esos años no existió. Pero, que el actero, la radio, las zapatillas que se pudo comprar no son. Y peor aún. Que no se lo merecen. Y esa es la peor parte de todas. Porque esto empezó así. Y porque tiene la habilidad de poner títulos para después hacer desastres. Como hicieron con la política. Recuerda al ministro de Economía, con la pelota de grasa militante. No, bueno, estamos echando la grasa militante, decía. Y claro, ya me hagan, ya me hagan, ya me hagan, ya me hagan todo, está bien. Y me hagan, ya me hagan, ya me hagan, ya me hagan, ya me hagan. Y eso es lo que decía. Ahora, el problema fue que unos meses después nos encontramos con 10 puntos de desocupación. Ya venía a la casa militante. Agarraron una abundancia y todos los trabajadores le metieron en el cuchillo y lo dejaron oreando. Y lo siguen dejando oreando. ¿Saben que orear es cuando se deja desangrar al animal? Bueno, lo que están haciendo es lo están desangrando lentamente. Diciéndole guay, que fue la otra frase seria también del ministro. Que tiene muchas frases serias. La verdad, esa mirada, ¿se acuerdan? La de Santiago del Estero. Vamos a tener un presidente de Santiago del Estero. Las dos pizzas, diga razón. No, 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 pero viste que miren con el alimento. No muestran dos pizzas, una docena de empaladas. Todo te lo olviden. Tienen una cosa de... Es astronómica media extraña. Pero, no es cierto, es que dice, bueno, vamos a ver si quieren venir a reclamar paritarias y si están dispuestos a tomar puestos de trabajo. Claro. Seguimos en la memoria emotiva de los argentinos, de los trabajadores. Es eso. Es saber que van a ir a pegar la paritaria y el tipo te va a ver la venta. Y el trabajo se te va a decir, mira, hoy se justo le llamó para tomar los puestos de trabajo y vas a tener una cola de mil personas. Ahí empieza la flexibilización laboral. Cuando vos sabés que tenés mil tipos, dos mil tipos afuera y dispuestos a hacer tu laburo, por el 50 o 70% de lo que lo hacemos. Entonces, es complejo lo que están haciendo. Porque apunta a las miserabilidades más profundas nuestras, que tenemos todos. A los medios más profundos que tenemos todos. Que es, o no poder comer al pie, o que te quedes sin laburo. Porque están gobernando con el miedo. Y eso es lo que están haciendo. Y así lo ven que muchos dirigentes, a través de ese miedo, agachan la cabeza. O como suelo decir muchas veces, muevan el rabo, den la patita, agarran el muertito. Y nosotros nacimos como nación de macota en ese sentido. Podríamos estar equivocados de lo que pensamos. Pero lo pensamos de manera honesta. Nuestra crítica es honesta, no es oportunista. Y ellos saben en ese sentido. Les puedo decir que van a terminar respetando al gobierno mucho más a los que enfrentamos honestamente que a los que ya han tenido ahí y los usan de vez en cuando cuando necesitan algunos votos en el Congreso. Como también lo van a hacer las sociedades. Por eso acá es cuestión de tiempo, muchas veces. Y es cuestión de intercambio. Y resulta que ese mismo ministro, aparte, me la voy a olvidar. Porque lo venía pensando. Estaba complicado el tránsito y empecé a pensar en el ministro de Economía. Que para explicar el 2001 decía... No, no lo explicaba económicamente. Decía que hay una bomba atómica. ¿Cómo no vamos a poder explicar económicamente lo que hicieron los bancos en Argentina? Recuerden que estos dos años hubo que pagar eso que él escribió como una bomba atómica. Los famosos modelos 2012, los otros modelos. Eso también hubo que pagarlo. Y extrañamente... Le dije, bueno, pero ¿quién está ahí? Y uno va a instalar a Sturzenegger. Ya. ¿Será el mismo Sturzenegger de regalar? Y resulta que ese es el mismo Sturzenegger. Y la gran política. Y el mismo endeudamiento. 50.000 palos en un año que aparte la gente no lo está viendo. Que han venido solamente para endeudar a Argentina. Que se quejan de la pesadilencia. Después del esfuerzo lo hizo el pueblo argentino. No, Néstor y Cristina y Axel y nosotros. Fue la gente la que hizo el esfuerzo. La deuda que se pagó. La pagó la gente. Y la deuda que la gente viene a hacer pagar de monta. Porque nunca la pagaron la deuda. Ahí no se va a estatizarse en el sentido. Esto no es cierto. Entonces creo que tenemos que empezar a mirar en ese sentido un poquito mejor las cosas. Nosotros tenemos que ser mejores. Nosotros tenemos que ser mejores. Ya sabemos lo que es sobre él. Ya sabemos lo que hace. Tenemos que ser mejores. Tenemos que construir como de ser más. Tenemos que caminar y militar más. Y no solo mirar endogámicamente hacia adentro del peronismo. A qué sectores podemos sumar. Se viene a buscar un montón de sectores. Que hoy tienen muchas coincidencias con nosotros. A veces un poquito coincidimos. Pero por ejemplo. El otro día podemos conseguir con otros sectores que están más. Y en otro lugar. Con el tema de Sanón. De ayudar a los trabajadores de Sanón. En el Congreso. Claro. Pobre Sanón. Los trabajadores de los perones. Pasaron el BTU de la acro. De un dólar a once dólares. No sé cómo lo pueden. Para dar el gas. Y para colmo. Si se carga un sumo no es de ser ángel. Al día de la carta éste. Pero no. Es como la suerte de esta charla. Esto funciona así. Es despedador este sistema económico. Y esto es lo que va a ser en todos los lugares. Entonces creo que. No solo es importante. Los economistas decir. Por las calidades y cualidades. Digamos que tienen. Para esto. Sino que. La sociedad debe participar de esto. Y debe incluir si meterse. No puede resignarse un grado de participación. Va a llevar un poquito más de tiempo. Pero hay que meterse. Porque lo que quieren es que no te metas de política. Que van a decir. La política es una mierda. No te metas. No te metas. Porque es el modelo político de los excesos. Que no querías en nada. Y que la economía es un fenómeno natural. La economía es algo que pasa. No hay una lluvia. No hay una tormenta. No lo puedo tener. La economía no es un fenómeno natural. Pero la economía se trabaja. Se actúa. Y se decide también. Hace donde van los recursos. Este gobierno ha conocido. Que los recursos. Se los deben generar. Los sectores concentrados de la economía. Y aquellos que los llevan hacia afuera. No volcarnos sobre la gente. Porque el problema es que el excesivo consumo generaba la infracción. Ahora se cayó el consumo por ahí abajo. Y la infracción continuó ahora. Entonces creo que. Que aparte. Vamos. Es un poquito mejor. A veces cae un poco de ruido. A la paz de los cementerios. Que nos está proponiendo esta economía. Entonces se lo digo. Desde la más grande de las humildades. Y no. Viniendo a pontificar. Si no. Pensar en cómo va a estar con ustedes. Es diferente. O por lo menos para poder acercarle. Lo que nosotros vemos. Sería muy fácil. O hubiera sido muy fácil. Para Axel. O para Eva. Decir. Vamos a elevar el país. Magnífico. ¿Cuándo se te ocurrió? Entonces. Entienden que es un esfuerzo. Que esa pelea fue un esfuerzo. Y la sociedad compañía. Y respaldó esa pelea. Pero. Te sacuden por todos lados. Tienes que tener la pelea dura. Y tienes que estar acostumbrado a pelear con los tipos. Porque. Parte de lo que ustedes ven. Que sucede por estos días. Tiene que ver. No solo. De ir contra Cristina. Contra la abuelita. No. Contra Flores. A la mascota. Y todo aquel que pase por acá. Pobre Leo. Que está de al lado. Pero bueno. Tenemos que avisar. Vamos a estar acá. Vamos a ver igual. Pero. Pero. Es mucho más jodido. Es un mensaje a todas las indigencias del futuro. No te metas con nosotros. O nosotros somos los que mandamos acá. El poder económico. Los dueños de la comunicación. Que le están enseñando. A la clase política. Que hay que diferenciar. Siempre de los dirigentes. Hay que aprender a hacer esa diferencia. Que le están enseñando a la clase política. Lo que pasa. Si en algún momento del día. O de una decisión de gobierno. Se le ocurre ponerle. O límites. O enfrentar esos intereses. Y están teniendo éxito. Están trabajando en el Congreso todos los días. Les falta. Les falta hacer distancia. No más. Como el golejo. Oye como decían. Tiene algunos que falta que los pongan así en fila. Y van y votan. Cuando los que se mezan atrás. Defendían. Totalmente. Lo contrario. Y creo que. Estas cuestiones son las que tenemos que discutir. Y que tenemos que discutir nosotros. Porque si están sentados hoy. Es porque nos equivocamos también. Esa es parte de la autocrítica. Yo cada vez que ellos la piden. Me acuerdo siempre de la autocrítica. Y no les puedo decir. Pero algún delito que otro me martillo. Porque me da. Me da mucha bronca. Porque tener un tipo menos en el bloque. Bueno. Se puede que se hagan cinco de bloque. No me importa. A mí lo que importa. Es cuando tenés. Veinte tipos menos. En forma. Cuando tenés. 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 Aplausos. 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 Aplausos.